Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula? Les comento que la canción de Shakira sigue dando de qué hablar en el mundo. Sin embargo, además del éxito que le deja la cantante al parecer, también le está dando buenos resultados a Gerald Piqué, que se estaban agloriando con las marcas que la colombiana dejó por el suelo en su canción más reciente, Music Section número 53. No le bastó con hacerlo durante uno de sus programas de Twitch, en el que mostró y regaló relojes de Cassio, sino que este domingo presumió la marca Twingo en uno de los eventos que él mismo organiza en el torneo de fútbol, Kings League. Así lo dejó ver en un video que muestra el momento en que Gerald Piqué llega a la jornada 3 de la competencia, transportándose en uno de los vehículos del modelo de Renault. Se trata de un carro blanco y visiblemente nuevo. En la grabación que la misma Kings liga al público, se ve llegar a Piqué muy sonriente, feliz y con mirada provocadora, como disfrutando el momento. Segundos después, el ex de Shakira se baja del vehículo y saluda a quienes están esperándolo, para hacer la grabación que ya tiene miles de reproducciones en redes sociales. Vale recordar que luego de mostrar su nueva alianza con Cassio, Piqué anunció que llegaría en un Twingo a un importante evento como respuesta a una de las frases que utiliza Shakira en su nueva canción, Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Por si fuera poco, está con él su novia Clara Chía, muy mal vestida como siempre, con un celular en la mano grabando el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!